De lunes a viernes, tenemos una cita, mi hora favorita, a la nada, mi hora favorita. Qué feliz estoy esta tarde. Seguimos conversando aquí con mi amiga, la gran periodista y reportera de investigación, Erika Carrillo. Y es importante decirlo, reportera de investigación, porque al final la vida te llevó ahí a especializarte en eso. Y llegaste a ser la reportera de investigación de Miami, porque también está Miriam Masiji, que es muy buena. Para Telemundo. Para Telemundo, pero Erika Carrillo se convirtió en el terror de todos los políticos. Y qué bien, qué falta nos hacía una Erika Carrillo y qué falta nos hace ahora que no está. Pero además, ¿por qué? ¿Por qué no hay periodismo de investigación ahora? Mira, yo creo que hay una sola realidad y es tener un reportero solo para investigación es costoso para un noticiero. ¿Por qué? Porque primero, al menos yo iba con experiencia y la razón particular es, Univision tenía dentro 10 reporteros, pero ellos no escogieron un reportero de Univision cuando fueron a lanzar este proyecto de investigación, porque adentro de Univision en su redacción, aunque había reporteros muy buenos, ninguno hacía investigación. Eso sí, yo siempre le digo, yo a veces doy charlas en la universidad para estudiantes de periodismo y siempre les digo lo mismo, es importante en periodismo encontrar un nicho, algo que no haga nadie más. Tú no tienes que ser el mejor reportero, pero es importante hacer algo diferente dentro del periodismo. Yo quise hacer un trabajo diferente en periodismo local en Miami y que vi... Pero eso fue lo que vieron en ti cuando tú estabas aquí en este canal, por esa razón... Me llevan a Univision. Te llevan a Univision. Claro. ¿Cómo es que te dejan ir teniendo en Univision la reportera de investigación? Nunca entendía eso. Por una razón, Josie, porque Univision está también en cambios, Televisa compró la compañía Univision y yo te digo una cosa, yo, uno tengo una agradecimiento, siempre me preguntan, ¿estás enojada? Yo digo, no puedo estar enojada con una compañía que me trató bien, que me pagó bien y sobre todo una compañía que me dejó y me dio libertad para hacer trabajos importantes durante siete años. Univision es una gran empresa, Univision tuvo la idea en 2015 y la visión de abrir unidades de investigación en todo Estados Unidos. El año pasado, a raíz de la pandemia, la compañía se vende y obviamente cambia la situación y cada compañía nueva viene con ideas diferentes y con prioridades distintas. ¿Por qué la investigación es una prioridad? No lo sé, yo no te puedo responder. Lo que yo sí sé es, en siete años es tanto el cariño de la gente, fue, yo siempre digo, cuando estaba agotada, en los días en que estaba mentalmente quemada, en que estaba agobiada con la gente, los abogados, con gente que no te quiere, porque siempre decía lo mismo, tú haces una historia de investigación y le haces mucho bien a mucha gente, pero por otro lado, siempre, cada historia me trae a alguien que se queda bravo conmigo, siempre. Esa carga emocional te va comiendo con el tiempo, es difícil emocionalmente ganarte el enojo de la gente, de algunas personas, de algunos políticos locales. Pero me imagino que hasta tú estabas un poco cansada de eso, pero está bien, la compañía te trató bien, te pagó bien, pero a la hora de decidir, deciden... Eliminar todas las unidades de todo el país. No fue solo la de Miami. ¿Todas las unidades de investigación? Sí, todas las... ¿Pero qué es lo que está pasando en este país? Yo sí. Yo te iba a decir, yo te iba a decir, ¿qué está pasando en Miami? Yo te iba a hacer esta pregunta, ¿tú crees que detrás de esa decisión hay cabezas, hay intereses de algún tipo que señalaron? Ok, vamos a sacar un grupo porque... Sí, hay gente que piensa, no, fue que los políticos... No, yo... ¿No crees que haya una mano negra detrás? No, yo soy pragmática en esto y para mí el pragmatismo es, es una compañía, tiene derecho a hacer cambios y la compañía hizo un cambio, la comunidad obviamente se siente afectada y yo todavía, yo ya llevo casi seis meses fuera, en una semana voy a estar ya cumpliendo los seis meses fuera. Todavía la gente está... La gente me pregunta, Erika, ¿a quién llamo? ¿Quién me puede ayudar? Porque obviamente cuando tú no tienes un segmento de ayuda comunitaria directo como en ese segmento, la gente se siente desprotegida. Y la gente me dice, Erika, ¿a quién puedo llamar? Y siempre le digo lo mismo. Hay gente que me dice, Erika, ¿quién puede hacer lo que tú estabas haciendo? Y si yo me voy al plano real, sin querer ofender a ningún colega, nadie hacía lo que nosotros hacíamos en la unidad de investigación de inicio. Tú me dirás cualquier cosa, pero a mí nadie me quita de la cabeza que ahí atrás hay una o más de una mano negra. Yo creo que hay cosas de presupuesto también, Josi. Pero de presupuesto, pero no para sacar a la reportera la única que hay para investigar cualquier caso de corrupción que pueda haber en una ciudad. O sea, ¿cómo vas a sacar la única que tienes? Yo sí, pero por lo menos teníamos una. Los otros nos hicieron, ok, porque si vamos al plano real, unidades de investigación en televisión en español básicamente no habían, aquí no existían. Los canales americanos tienen, y de hecho, NBC tiene una de tres, cuatro reporteros, Canal 10 tiene dos reporteros de investigación muy buenos. Pero no sé si tal vez es el mercado de Miami, la decisión C, que fue la de cerrar las unidades para varias ciudades, es lamentable sí, porque al final del día el que sufre es la comunidad. La gente, digamos, la gente de tercera edad aquí en Miami, la gente puede que no lo sepa, pero el 30% de nuestra población en Miami Day es de 60 años en adelante. Tenemos gente envejeciente que no sabe a dónde llamar cuando tiene problemas, cómo comunicarse, cómo defenderse en un condominio, cómo defenderse en edificios de vivienda pública. Esos eran los casos que nosotros tratábamos de solucionar en la unidad de investigación y en la de ayuda comunitaria, que también teníamos un segmento. Así que obviamente la comunidad de alguna forma, yo sí, sí se tiene que ver afectada, pero a la vez. Entonces, ¿tú no crees que la manera en que sacan a los talentos así de pronto es injusto? Yo no, yo te digo la verdad, yo soy pragmática en esto. Es que es justa la manera en que la gente se queja tanto. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me van a sacar a fulanito que es tan querido y la gente lo quiere y hace muy buen trabajo? Y de pronto viene una redada, ¡fum! y se lleva a todo el mundo. ¿Esto es un problema de ser justo o es un problema empresarial? No, yo creo que es una cosa, es ok. Yo parto de un punto, vivimos en un país libre donde si yo tengo mi compañía, yo tomo las decisiones que considero son las mejores para mi compañía. Así que como yo soy una persona que de verdad creo en lo pragmático, creo en la libertad, creo en que cada dueño tiene derecho a hacer con su negocio lo que quiere, lo que crea que le conviene, maneja su presupuesto como quiere. Así que, así como en algún momento trabajé 11 años en una compañía como América TV, tuvimos momentos donde nos pagaban muy poco, tuvimos momentos donde nos mejoraron salarialmente, yo me fui con una sola cosa en mi cabeza, agradecida con América TV, ahora tú me preguntas de Univision, repito la misma palabra, yo me siento agradecida, me gané 13 premios Emmy de periodismo en cinco años en Univision, es decir, ¿qué periodista logra ganarse 13 premios de periodismo de Emmy? Sí, señor. Una empresa como esta, así que solo tengo en mi cabeza una cosa. Y cambiaste leyes. Cambié leyes, tuve oportunidad, mira, ayudamos a tanta gente, por Dios, tuve la oportunidad de ayudar a tantas personas, demandar a la cárcel, yo logré enviar a por lo menos 10 o 15 personas a prisión en seis años, a través de fraudes que descubrí. Yo sí, yo me encargaba a veces de llamar a la fiscalía, decir, la policía llamaba a la policía, la policía me decía, no puedo hacer esto porque la fiscalía. A mí no me corresponde ni siquiera llamar a la fiscalía, pero a veces cuando tú trabajas en esto y ves tantas injusticias, tú lo que quieres es un poco de resultados para la víctima. Y fue tanto lo que logramos a través de tantas historias. No solamente que están viendo la historia que hicimos con cirugías cosméticas en Miami, que somos los reyes de cirugías cosméticas donde no teníamos regulación. Y cuando tú empiezas a investigar cómo estas empresas hablan en centros comerciales y cómo no los regulan, nadie cuida, no hay bases de datos, nadie sabe cuántas mujeres mueren, llega el momento de cambiar la ley y cuando llego a Tallahassee y tú ves que los senadores mencionan tu nombre el día de la votación, ¿sabes qué tú dices? Hice un buen trabajo. Así que yo me siento orgullosa del trabajo que he venido haciendo. Llegó el momento de cerrar la unidad. ¿Sabes qué? Yo creo en los tiempos de Dios, yo sí. Yo venía pidiendo un descanso, yo creo que Dios lo escucha a uno. Y te lo mereces, la verdad. La mente llama cosas y yo venía pidiendo un tiempo para mí, quería tener tiempo para mi boda, Dios me dio eso. Así que yo no me siento triste, no puedo decir lo que no siento. A mí lo que más me preocupa es eso de saber que eliminaron todas las unidades de investigación en el país. O sea, eso es una cosa preocupante, digo yo. Pero cada canal tiene su organigrama. Entonces, ya estabas un poco drenada y entiendo, es un trabajo muy fuerte, demandante en todos los sentidos, emocionalmente y físicamente, porque tienes mucho tiempo de dedicarle al trabajo y no así a tu esposo o a tu hijo. Entiendo eso perfectamente. Entonces ahora, si te dijeran, vamos a regresar y te triplicamos el salario. Mira, yo sí, yo quiero algo que me permita seguir ayudando. Yo tuve clara una cosa cuando me fui a América TV y era, quiero un trabajo que me deje ayudar a alguien, quiero un trabajo que me haga sentir útil, quiero un trabajo que me permita servir a Dios. Yo te digo de corazón, yo me siento agradecida con Dios. Yo llegué a este país sin nada y hoy tengo más de lo que jamás pensé y de lo que jamás soñé. Me imagino. Cuando crecí en mi pueblo, en Colombia, en Villavicencio, ¿qué me iba a imaginar que yo, que soy una pueblerina, iba a terminar trabajando en Miami en un canal como Univision? Te lo digo de corazón. No, y de empezar en el archivo, ganando nada, a no tener la necesidad de trabajar hoy en día. O sea, ella quiere trabajar, pero ya no tiene la necesidad. Yo me siento bendecida, así que como me siento bendecida, es grato darle un beneficio a los demás. Si hay alguna oportunidad que venga para mí, si Dios tiene alguna oportunidad para mí, donde yo pueda seguir ayudando, donde yo pueda seguir dándole la mano a la gente, claro que sí. Ahora, ya viene ahora un periodo de qué me gustaría hacer yo si también viene otro tema, que es lo que hablamos, el tema de la edad. Ya no tenemos 20, 30 años, ya estamos en otra etapa, estamos acercándonos a los 50, por lo menos en mi caso. Llega mi etapa de qué quiero hacer, qué me gustaría hacer. ¿Qué te gustaría hacer? Me gustaría escribir. Hace rato vengo con esa curiosidad, desde el año pasado vengo con la curiosidad de escribir. Creo que soy medio, de tanto investigar gente, creo que algo de maquiavélico tengo todavía en la cabeza. O sea, que tú no quieres un trabajo, tú quieres un trabajo más tranquilo que no. Por ejemplo, en colegas tuyos, como Sonia Parizos, que está ahora en Telemundo. Por ejemplo, tú estabas en el canal local de Univision, que era el canal 23. Si te dan la oportunidad de irte a Nacional, como hizo Sonia Parizos, que se fue para Telemundo Nacional, y le va muy bien, y se ve muy... Ese tampoco. Yo sí, yo estoy abierta a trabajar. No sé decir, yo... No, que queremos saber aquí, pues si te está viendo algo. Si me están viendo, quiero trabajar. Ahora, dependiendo... Quiero saber lo que quieres, porque a lo mejor yo te puedo buscar un buen trabajo. Quiero trabajar, me ha servido el descanso, creo que necesitaba descansar. Ahorita vamos a ver que vas a estar allá. Creo que necesitaba desintoxicar un poco la mente. A veces uno va acumulando estrés en este trabajo. La vida en televisión parece muy glamurosa, la gente podría... Siempre digo lo mismo, a veces la gente piensa que vivimos una vida de glamour, y el periodismo de investigación está lejos del glamour. Es difícil, es solitario, porque ese es otro elemento que viene a jugar mucho cuando haces investigación en español en Miami o en sur de Florida. Nadie más lo hace contigo. En el 2012-13, el nuevo Gerald... Tuviste pocas aliadas. Claro, el nuevo Gerald tenía una unidad de investigación, así que cuando yo empiezo una univisión, teníamos un equipo con el nuevo Gerald. El nuevo Gerald tampoco tiene ya sus periodistas de investigación, ya no está, no tiene ese equipo tampoco. Así que ser el llanero solitario no siempre es tan halagador, digámoslo así, y obviamente te vas agotando, te vas agotando, y llegó el momento de parar. Mira, yo creo que parar está bien. Yo nunca había parado. Claro, claro, definitivamente. Y por primera vez me detuve y está bueno. No solo es que está bien, es que... Sí, porque a personas como tú les cuesta trabajo hacer eso. Sí, yo nunca había parado y yo no me atrevía a parar. Está bien y te lo mereces. Como si quieres parar ya para toda la vida. Nosotros sí lo vamos a sentir y yo sé que ustedes también. Llámenme al 305-396-1454. Yo quiero saber la opinión de ustedes de esta entrevista que les he traído en el día de hoy con nuestra querida Erika Carrillo. Ya sé que me van a llamar y me van a decir, ¡Ay, Erika, yo la queremos de vuelta! ¿Sabes qué me han pedido mucho? Siempre me dicen, Erika, lánzate política. Si quieres, cuando volvamos del segmento te hablo de eso. Ah, no, ya, ya terminamos. Bueno, ¿te lanzarías un día? A veces me pica si se puede ayudar desde algún puesto público. Mira, me lo pedían mucho desde antes. Sí, lo sé. Pero no sé, eso estaría en una comisión ocho horas saludando políticos. No creo que sea lo mío. Por lo menos te tendríamos de vuelta, Erika Carrillo. ¿Quieren ver de vuelta a Erika cómo la quieren? Que me den trabajo. Bueno, no, no. ¿La queremos en la política? Me gusta la idea. Mucho, mucho. ¿Cómo qué? ¿Votamos por Erika? A la comisión. No, a Almora. A la alcaldesa comisionada. Almora, Almora tenía, Almora José Alfonso, a mí con nuestra colega José Alfonso Amor. Sí, lo quiero traer aquí hace rato también. Siempre me tenía un eslogan, era, con Carrillo no habrá corruptillo. Ay, qué gusto. Mira, para que veas que muchos de los colegas de radio siempre me dicen, dale, entra, dale, entra. Entrale, entrale. Entrale. Ay, Dios mío. Bueno, por aquí yo sí voto. Voto por Erika, lo que ella quiera. Alcaldesa, comisionada, lo que quiera. Amiga, qué gusto verte. Un besito. Thank you. Me alegra también verte feliz. Qué más te puedo yo desear en esta vida, si ya lo tienes todo. Pero nada, que la suerte y los éxitos te sigan acompañando. Aquí estoy yo siempre para ti. Gracias, mi Josie Bella. Un beso también para ti, para la gente que te ve. Déjenles un mensaje a Erika, 305-396-1454. Sigan llamando para que participen en la rifa, que les quedan poquitos días de la rifa de la masajeadora de VX Power. Ahora que estás en casa, proveecia, Erika, que esto es una maravilla. Yo le digo chiquitica, pero poderosa, porque viene en una maletica. Yo la tengo. No, yo tengo una. No, eso es una maravilla. No sé si es la misma marca, pero tengo una. Esta es la de VX Power y la estamos rifando aquí. Así que siga participando, 305-396-1454 para que se lleve su maquinita de masajeadora a casa. Regreso enseguida. Lunes a viernes tenemos una cita y hora favorita a la nada y hora favorita.